Música Le digo a los jovencitos Yo no estoy equivocado Pónganse a tocar merengue Que no sean ni brazados Pónganse a tocar merengue muchachos Que no sean ni brazados Música Yo le grabo este merengue Porque soy Julián Ramírez Y yo vivo recordando A las trotas de Conrique Y yo vivo recordando A las trotas de Conrique Música Fue Julián Ramírez Y yo vivo recordando A las trotas de Conrique Y yo vivo recordando A las trotas de Conrique A las trotas de Conrique Y yo vivo recordando Música Se fue Julián Ramírez Música El Cheguita Tico Que fueron mi guía El Cheguita Tico Que fueron mi guía De los jovencitos Prodigo y salguía De los jovencitos Prodigo y salguía Prodigo y salguía De los jovencitos Música A los jovencitos Esto es declarado A los jovencitos Esto es declarado Esto que es merengue Menos disfrazado Esto que es merengue Menos disfrazado Menos disfrazado Esto que es merengue Música ¡Gracias!